Tenemos mucho más para compartir con invitados e invitadas también, ¿no? La senadora Carolina Lozada con nosotros. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, chicos? Bueno, un placer siempre estar acá. Primero que nada, porque no solamente ustedes, sino todos acá me ponen música y todo. Mis excompañeros de trabajo. Gracias, gracias. Un aplauso. Y además, cada vez que vengo acá, tengo muchísima repercusión. Impresionante la cantidad de gente que me escribe después de haber estado con ustedes. Qué bueno. No es la primera vez que te hacemos notas, te entrevistamos, porque cuando estábamos en el programa de Babi también hacíamos lo mismo. Pero sí en un mano a mano con estas características. No te digo que sea difícil, pero es raro, ¿no? Porque estamos hablando con la senadora. ¿En qué te has cambiado desde la periodista a la senadora? Porque uno es periodista toda la vida, igual que los médicos, más allá que se dediquen a otra cosa, a los abogados. Porque me imagino que tenés otra visión, no como política, sino política y periodista. A ver, yo creo que son dos carreras que en mí se han complementado muchísimo. En sentido de que hoy en la política utilizo, sin querer porque está dentro mío, muchas herramientas del periodismo a la hora de comunicar. Me resulta fácil, linda y cercana la gente. Que por ahí, viste, que no a todos los políticos les resulta sencillo la comunicación con la gente en la calle. A mí me encanta abrazar gente por la calle. No me molesta sacarme mil fotos, como les pasa a ustedes, como les pasa a cualquier periodista o gente que ha estado en la tele. Es algo habitual. Lo que sí, en política no cortás nunca. O sea, ustedes, obviamente que como periodistas también te pasa que si te llaman un sábado de la noche. Porque pasó algo, sabés que tenés ahí corriendo y que no es tu tía. Pero en esto no cortás nunca. Bueno, además tengo una pareja que también es político, entonces es como que... Luis Neidenoff. Claro, sí, Luis Neidenoff, entonces no cortás nunca, es como que siempre estás muy compenetrado, metido y cuesta. La diferencia entre el político y nosotros, que estamos frente a una pantalla, es que el político tiene en la mano la posibilidad de cambiar la realidad de muchos. Totalmente, totalmente y eso para mí es una enorme responsabilidad. Por eso vengo luchando tanto y ahora estoy feliz de que se pueda hacer realidad con el tema de venta de niños, por ejemplo, que fue uno de los primeros proyectos que presenté como senadora, que lo durmieron durante todo el kirchnerismo y ahora, bueno, afortunadamente tenemos la posibilidad de que llegue a ser ley. ¿Y cómo se tipifica el delito? ¿Cómo se va a tipificar? ¿Venta de niños? Claro, la prohibición de la venta de niños. La prohibición de la venta de niños. Exacto, hasta ahora no es un delito y por eso Argentina está sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comercialización estamos hablando, el intercambio de dinero por un niño y todo el resto. No solamente dinero, dinero o cualquier tipo de contraprestación, o nada. Sí, por eso, la comercialización. Claro, porque es muy difícil de demostrar que hubo dinero. Entonces, lo hacemos como muy amplio y la idea es que tengan de 4 a 10 años de pena todos aquellos que puedan haber estado metidos de alguna forma y si sos funcionario público, de 5 a 15. Médico, enfermera, cualquier persona que haya truchado, suponete, una partida de nacimiento. Exacto. Más allá de que ya es un delito el hecho de truchar una... Sí, sí, la falsificación. Claro, es decir, el bebé que se adopta es el que está en estado de adoptabilidad y que pase por la justicia. Exactamente. No que sea de hecho como ha sido de manera constitucional en muchísimas provincias argentinas a la luz de las demoras que tiene la justicia en el trámite. Claro, pero es un delito, o sea, es empezar tu relación con un hijo de una forma espantosa, el hecho de comprarlo como si fuera mercancía. No solamente se habla de bebés con fines de adopción, puede ser niños, bebés o un poco más grandes también, con fines de trata. Sí, claro. O sea, la trata ya es un delito tipificado, obviamente, pero esto va antes que la trata. Después podés agregarle que sea para trata. Pero ya el solo hecho de que se compra y se vende un niño ya es un delito. O sea, va a ser. El año pasado, casi al final de la campaña electoral, en la provincia de Santa Fe, usted propuso que se tomen acciones concretas contra este tipo de delitos. Recibió críticas, burlas, insultos, lo que a uno se le pudiera ocurrir de parte de la bancada de Unión por la Patria. O sea, ¿qué siente o qué analiza cuando los ve con el cartelito ahora de dónde está Loan? Después de las cosas que le dijeron. No fueron solamente los de Unión por la Patria. O sea, hubo como toda una gran campaña en contra. Porque no hay razón. Son unas caraduras. El otro día tuve una discusión con Parrilli en el medio de la comisión porque, bueno, él agarró el micrófono y dijo que por culpa nuestra no estaba tipificado ya el delito porque ellos lo habían presentado hace dos años. La realidad, y yo se lo contesté en el momento y no supo qué responderme, es que cuando yo lo presenté en 2022, a las dos semanas el gobierno de Alberto Fernández presenta un proyecto similar. Fuimos a la comisión, lo tratamos. Yo estaba de acuerdo con que salga cualquier proyecto que lo tipifique, ¿no? O sea, quizás pensaba que el mío era mejor, pero estaba bien. Quise hacer algunas modificaciones y lo que me contestó Parrilli es tenemos los números en la hora, le agradecemos cualquier cosa que diga, pero vamos a hacer lo que nosotros querramos en así, en grandes... Resumiendo un poco sus palabras. Después, aún teniendo el dictamen, ellos podrían haber llevado al recinto... ¿El recinto? Tablas. No, no, ya tenía dictamen. O sea, podría haber llevado al recinto el proyecto y no lo hicieron. Tuvieron dos años y no lo hicieron. Entonces, que ahora diga algo así Parrilli es una muestra de caradurismo y de mezquinta y de miseria política, de la que no tiene que ver más en Argentina. Y Carolina, a ver, ya que así agotamos el tema de Logan también, porque hay otras preguntas que queríamos hacerte. ¿Qué ves vos? Que tanto que recorres el país, Santa Fe fundamentalmente, ¿qué ves vos en el caso Logan? ¿Qué advertís? Mirá, me cuesta mucho hablar de un caso que está en este momento en investigación y todo, porque no sabemos qué pasó con Logan. Cuando todavía no se sabe, hay un montón de alternativas y todas son viables. Todas las alternativas de las hipótesis que se manejan hoy son viables. Si hubo un delito, porque digo, aunque hubiera habido un accidente, supongamos el caso inicial, aunque hubiera habido un delito, un accidente, bueno, el hecho de no llevar a ese chico a un hospital, cuidarlo, protegerlo, avisar a los padres, ya está mal. Y bueno, ni hablar de si fue para compraventa, si fue trata. Hay muchísimas hipótesis abiertas en este momento, pero también es importante decir que la trata y la compraventa de niños no es algo que pase en una u otra provincia. En este momento hay 1.777 búsquedas activas de chicos desaparecidos, perdidos, activas, estoy hablando que quizás hubo 2.000 desapariciones, suponete, del año pasado, pero algunos se encontraron, o muchos se encontraron. Hoy hay activas 1.777 búsquedas. Es muchísimas. Y esas son las que son denunciadas. Si en la compraventa los padres estuvieron parte, si vendieron a su hijo, suponete, que pasa también, y no hay que rasgarse las vestiduras por decir las cosas que son verdad y pasan, bueno, ahí no hay una denuncia, está en todas las partes de acuerdo. Tal cual. A ver, el linkeo de esto con el tema de seguridad, ¿no? Santa Fe ha logrado bajar 100, en 100 los homicidios en el primer semestre de este año, con respecto al año pasado. La verdad que... Son números impresionantes. Se están haciendo un gran trabajo, tanto en la provincia de Santa Fe como a nivel nacional. O sea, y el trabajo mancomunado entre provincia y nación. A mí me parece que eso es lo más importante, ¿no? Que realmente se trabaje juntos. Hay zonas que las tienen... Yo he recorrido todas las zonas. Algunas las tiene Gendarmería a cargo. Otras las tiene... Las Fuerzas Federales en general. Sí, sí, la Policía Federal, la Gendarmería. Otras la Policía de la Provincia de Santa Fe. Y la verdad es que sí, y se siente, y la gente te dice que lo siente. Lo que pasa es que, bueno, obviamente que no es una lucha que sea de un día para el otro. Según Patricia Burrich, creo que dijo que se habían bajado aproximadamente el 70%, ¿no? Sí. De los homicidios. El plan Bandera, ¿no? Con el plan Bandera. Sí, pero es con las dos cosas. A ver, no te olvides que ya se están comprando, creo que hay en total ya comprados 840 móviles policiales en la provincia. Y la verdad que no había móviles policiales, no había nafta. El plan de Pujaro se puso en marcha, empezó a ponerse en marcha con el respaldo del Ministerio de Seguridad también, porque le dio un poco de aire para empezar a ocupar. Bueno, el tema de las cárceles es un ejemplo que ha tenido que tomar también el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene desde este año, desde esta gestión, el dominio de lo que es el Servicio Penitenciario Federal. Antes lo tenía el Ministerio de Justicia. Pujaro se metió en las cárceles, no solamente sacó los teléfonos, sino dijo, celdas individuales, estos tipos no ven la luz. Ya voy a home office, hacían home office. Bueno, es que yo me cansé de hablar de esa palabra, ¿no? Yo decía que hacía home office en los delincuentes en las cárceles y co-working también. ¿Por qué? Porque lo que no sucedía en las calles, lo que no podía suceder nunca en las calles, que es que se juntaran porque se mataban, en las cárceles terminaban asociándose. Y vos fijate qué es lo que pasó, que fue la gran amenaza cuando empezaron a delimitar las posibilidades que tenían en las cárceles, a cortársele todos los privilegios y todo. Dijeron, bueno, vamos todos ahora en contra de inocentes. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Y lo hicieron.